Bien, el impacto económico que el castor ha generado en Magallanes asciende a los 73 millones de dólares. Ahí radica la importancia de frenar su avance. Es por eso que se realizan estudios y gestiones para ejecutar un plan que permita erradicar su presencia en la zona. Son parte de los daños que los castores han generado en los ecosistemas de Magallanes. Especie exótica invasora que en la actualidad están distribuidos en Tierra del Fuego, Islana Marino, Isla Dawson, en fiordos y canales cruzando incluso la parte sur del continente. Es por eso que su erradicación se ha vuelto vital. Los efectos que ha producido esta especie exótica invasora son de máxima gravedad en cuanto a pérdida de diversidad, en cuanto a la afectación de los bosques, principalmente en el sur de Tierra del Fuego. Pero la verdad es que ha ido avanzando. Hoy en día ya tenemos presencia aquí cerca de Punta Arenas, incluso en Laguna Parrillar. Y por lo mismo es tan importante actuar. En este marco se realizó el seminario hacia la recuperación de ecosistemas en la Patagonia, en donde se presentaron resultados obtenidos en el proyecto Fortalecimiento y Desarrollo de Instrumentos para el Manejo, Prevención y Control del Castor, una especie exótica invasora en la Patagonia chilena. Está la iniciativa y el interés de erradicar desde el continente para evitar su expansión dentro de la región. También un sistema de alerta temprana que permita identificar donde esté presente el castor en zonas que son distintas a las que ya conocemos. Y también buscar esta cohesión con el gobierno regional para poder empujar esta temática desde las políticas ambientales regionales. Es que el impacto económico de los daños que ha generado el castor en Magallanes asciende a 73 millones de dólares y en caso de no desarrollar acciones de control y erradicación, la cifra podría subir a 263 millones de dólares. ¿De qué manera se buscará entonces evitar el avance de esta especie? Con el plan de gestión, con erradicación, con equipos que funcionen como tramperos y finalmente gente que se va a capacitar. Ahí también tenemos un convenio con el CFT de Magallanes donde se va a certificar a la gente que quede capacitada con estas condiciones para poder armar estas cuadrillas de erradicación y también con un plan que sea ordenado y priorizado en términos de cuenca. El castor es uno de los factores, conjunto con otras especies exóticas invasoras, una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en el mundo y en esta región. Tiene impacto sobre la infraestructura en algunas zonas, sobre el acceso y la calidad de agua, que es una cosa de interés directo para las personas y para la ganadería. Tiene impactos también obvios sobre el ecosistema. Estudios y resultados que buscan frenar el rápido avance del castor en tierras magallánicas, una especie exótica invasora que fue introducida hace décadas y que ahora genera estragos que podrían complicar la biodiversidad de la zona más austral del país.